¡Hola gente! Seguimos con Mario Final Fantasy 9. Aquí encontramos a nuestro amigo Kupo y vamos a salir de aquí. Vamos a subir las escaleras a ver si llegamos a ver la obra teatral. Vamos que llegamos tarde a la función. ¿Qué estás haciendo? Vamos rápido. O sea que te asustan los lugares altos. Olvídate de la altura y ya está. Eso es mental amigo, eso es mental. Todo es mental. Uy, que se cae la tabla. Ya no hay tiempo para descansar. ¿Otra vez? No tengas miedo, esa tabla no se caerá. Uy, que se cae. ¡Ostras! Ajá, se ha caído, eh. No es nada, no es nada. Oye, Kupo. Bueno, yo creo que Kupo huele a esto. ¿Qué? ¿Huevos? 29 guiles. Va a ser rico revisando y recogiendo cosas por allí. Otra tabla. Oye, todavía no me has dicho tu nombre. Vivi. Sexto masculino. Vástago de mago negro. 49 años. Mano predominante derecha. Cambiamos el nombre a este. Máximo ocho. Ocho. Eh. Carácter. Yvi. Ya que si lo dejamos al primero, vamos a los nombres determinados a todos. De modo que así te llamas. Es un poco raro el nombre, eh. Que nombre tan raro, sí, sí. Yo me llamo Puck. De modo videos, eh. Ok, Puck. Eh, ¿por dónde este fue? Aquí? Acá, por acá. A fin, llegamos. Nos pasemos esta pared, estemos dentro del castillo. Venga, vamos. Vamos. La princesa se ve triste, ¿eh? La reina que rara. Ya, nos va a pasar. Vamos. La reina que rara. La princesa se ve triste, ¿eh? No. Ya, nos va a pasar. Paz y caballeros Esta noche os presentamos Una antigua historia de amor y tragedia Deseza Cornelia Ante la amenaza de que se separen Que la separen de su amado Marcus Destira a abandonar el castillo Pero su padre, el rey Liar La obliga a regresar Marcus indignado se enfrenta al rey Y comienza Vuestro relato de esta noche Vuestra majestad la reina Rain y la princesa Garnet En el palco real La nobleza en la plateada Y los demás en el tejado Ha preparado todos el pañuelo Y que os divirtáis A preparar todos los pañuelos Marcos, que cruel Ahora somos más compañero No os metáis en esto Metidos ya estamos El rey Liar ha matado también a mis hermanos Atrás van bandas insolentes No va a pedir para el king Ose ponerse en mi camino Quien al rey muestre el filo de su espalda Espada Para el rocío nocturno se esfumará El rey Liar Que el dolor de nuestro amigo Sea también tuyo Que su pena llegue a tu corazón Ose se viene a pelear real Pensé que da solamente actuación Ok, atacamos Ray Liar Atacar A este de aquí Magia X Pizarro A este de aquí Atacamos Ray Liar Ostras, que me está quemando la vida Lo vemos aturdido No es la magia Piro 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 Uy, cero de daño Ataquemos aquí a este Ataquemos a este Ah, sale Piro A este Uy Piro al rey Si no le hace Cero de daño Este Piro Está bien empanada No, no, no Hasta que le tire una piedra Ostras, tremendo daño 38 daños Creo que es mejor atacarlo Físicamente No te salgas con la tuya Marcos Alto allí ¿Por qué? Piénsale, Gitán Si Cornelia se casa Con el príncipe Snyder Dos reinos Podrían vivir en paz ¿Qué sería? Si todo fuera tan fácil En este mundo No existiría la desdicha No es alternativa Pelea En guardia Ok Que las instrucciones De blanco Oye, Miki Woká ¡Vá! Sigamos otro día, no escaparás. De cien nobles, noventa y dos han quedado satisfechos con el duelo. Vaya, casi todo, hay un pequeño fallo. Parece que a la reina Brain no le ha gustado, ¿cómo va a ser eso posible? Esta es la cena del duelo, vamos a repetirla. ¡Vá! 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 ¡Vamos a ver! Sin fallo, ¿eh? ¡Tien de cien! ¡Perfecto! Parece que a la reina Brain le ha gustado. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Así me gusta! ¡No! ¡No me sientes! ¡Han arrojado mil! ¡Diez mil guildes al escenario! ¡Vá! 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 almohada me queda chica y hace que me pique la espalda las botas están húmedas y los guantes están todos pegajosos que asco y los bolsillos están llenos de migajas y deja de quejarte y dime hasta ahí va aquello claro que sí el bichito ese valería poner el somnífero en la taza de la princesa yo daré a la reina del susto de su vida duerman como angelitos castillo de alexandría según mis pesquisas y viendo esta escalera se llega al palacio al palco real viendo hoy ya empieza la escena de en que marco entra en la mansión de cornelia venga acabamos con esto antes que termine la obra ojo que viene alguien con detallita las guardias andan en vestido de baño una novedad por aquí ninguna novedad entiendo sigue patrullando a la orden vaya que pinta más rara la perusa blanca tendrías la bondad de dejarme pasar mirarle la cara a ver a ver por qué me miráis así y quizás seas tú quizás seas tú la chica que he esperado toda la vida me has estado esperando a mí y si soñaba con el día en que al fin encontraría o estás hablando de mí no, qué va adiós entonces espera, espera no nos hemos visto antes no caballero, yo estás segura tengo una memoria infalible para las chicas guapas oye, por acaso ya no eres qué pasa tío, qué diablos estás haciendo uy, que me empujó perdón qué era esa no te quedo ahí parado era la princesa Garnet qué desastre qué desastre, pafate pifate y pafate no los bufones qué calamidad pifate te enfadará la reina pafate te pise a pifate y pafate qué desastre por ahí no es pifate ya lo sé pafate de verdad pifate de verdad creo que mientes no es un momento de dudar del compañero ante todo hay que informar a su majestad por ahí no es pifate para usted de verdad de verdad creo que mientes no es un momento de dudar de tu compañero esta gente hace diálogo por hacer diálogo nuestra majestad es terrible tengo órdenes de no dejar pasar no dejar pasar a nadie es urgente muy urgente pifate más urgente urgentísimo Beatrix yo me ocuparé muchas gracias esa Beatrix siempre metiendo metiendo el hocico de qué se trata la princesa Garnet una calamidad esperad esperad ahí entendido la reina es espantosa no veis que me estoy divirtiendo dejarlo para después perdón vuestra majestad sucede que la reina la princesa es cierto hace rato que no la veo por aquí la han visto salir de prisa lleva el colgante real como que se ha creído esa mocosa a vuestras órdenes y también ese otro Steiner aquí le estamos poniendo un nombre el mismo a todos masculino 33 años rarísimo el sujeto puesto cabezón a buscar la princesa Garnet rápido a Beatrix no le puedo cambiar el nombre batallón Pluto formen filas que no viene nadie comandante Steiner presentes que significa esto porque es solo son dos y los otros seis no sin ropa interior no hay disciplina en fin tengo órdenes de la reina vístense en inmediato y a buscar a la princesa como te decía parece que aquello era cierto vaya tú siempre estás bien informado les ordeno buscar a la princesa y ustedes aquí perdiendo el tiempo la comandante hablamos de Weimar parece que es cierto que anda con esa chica de la taberna no me interesa de hecho que busquen a la princesa deprisa Weimar aquí está Cupo ah yo puedo guardar también vamos a guardar aunque no sea que puedo guardar dentro de cada ranura hay diferentes archivos wow a él no le sorprende al sujeto este raro al cupo que está ahí pero aquí han visto pasar a alguien con capelluza blanca no dice nada hasta que hay un sujeto corriendo como se me dice un mañana y este la comida anda por los ojos sí señora cómo me hace llorar niñas todos pedirán más ñam ñam bien finito buen juego de la base de la buena cocina en la base de la buena cocina aquí no hay nada en la cocina a ver por la otra puerta creo que se fue por aquí en la biblioteca hoy no he visto la princesa Garnet espíritu de invocación durante tanto libro hay algo una caverna natural cubierta de hielos eternos una caverna una caverna acá hay más acá hay más gente no la he visto por aquí que la princesa Garnet le ha enseñado un libro o algo que pueda agarrar no estaría la copia original quiero ser tu canario me la he pedido la princesa copia original aquí no hay nada hay un soldado más que soldado lo quisiera ser escritor dividirle las letras quiero renunciar oye conseguido si no quieres ser dale está bien soldado puedes renunciar dentro de 20 años ahora corra a buscar la princesa la princesa por acá hay una puerta por aquí así por aquí por fuera por fuera visto alguien por aquí parece que la gente se está divirtiendo pero la reina me matará si no encuentro a la princesa antes que termine la función y la odiosa Begdrick se reirá de mí otra vez voy a procederme el comandante Steiner el batallón Pluto mucho gusto son nuevas en la guardia son nuevas que son chicas ¿quiere contemplar el agua conmigo? no es el momento por la hora de la reina de buscar la princesa Garnet que misión más importante pero en mis manos para ataque la gata está por acá aquí no ha aparecido pasado a nadie ¿quién es soldado? se vino corriendo por acá y por el otro lado ¿qué hablan? oye ¿quieres ir quieres ir conmigo a treno un día de estos? no sé ¿qué haces aquí? marcha ella misma a buscar la empresa Garnet sí señor los muchachos del batallón Pluto son tan insistentes por aquí encontramos la princesa ha cerrado aquí le he puesto barrila a este sujeto en un tanquecito aquí no hay nada este va caminando amigo dale rápido estoy muerto vaya sé que ustedes también se entrenan subiendo a la torre no, no y no estoy buscando la princesa ¿sabes si está arriba? está pensando en subir pero me he quedado sin aliento ¿sabes? esto está bien largo ¿eh? estoy rendido no señor no es momento de flaquezas de buscar princesa uy está en la otra torre ¿eh? es la princesa Garnet la princesa un bellaco voy en vuestro rescate princesa un bellaco se cae de allí ¿sabes? sí vamos a ver es no 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 Está muy pesado El tanque este ¿Dónde se ha ido la princesa Garnet? Se me ha caído encima Estos sujetos parecen zombis Eh, ¿qué haces? Activos ¿No te enseñaron buenos modales? ¿Cómo eso va a atropellar a la gente y hacerse la burra? Ruego que perdonéis, es que tenía prisa Más prisa llevo yo que tengo que salir de esta escena Antes de eso, algo es llevarme por aquí, no hay más nada Eh, habla Allí está Bosque, te aparece Yo creo que esta chica es una maleducada Vale, pero déjame hablar con ella Che No me trates como que Después te explicaré Uy, ¿por dónde se fue? Por aquí abajo A ver ¿Esto es dentro del barco? Parece al fin que te has dado por vencida No ha sido como planados Pero tenemos a la princesa Caballero, por casualidad sos tripulante de esta nave Me cachis Parece que se ha dado cuenta Me cachis una impresión aquí Me cachis Me cachis Ya lo sepáis, pero En realidad Yo soy Garnet von Alexandros Princesa de Alexandria ¿Por qué parecéis buena persona? Os he pedido un favor Podría secuestrarme ahora mismo ¿Qué? ¿Qué se supone de vosotros? Se supone que nos traigamos a Princesa, estás por ahí Viene en mi busca Supongo que tienes buenas razones Para querer huir Vale, déjalo todo en mis manos Gracias, caballero Bueno, princesa Con vuestro permiso Procederé a secuestraros Espera Rápido por aquí No temas, princesa Es China Uno de los nuestros Menos mal Os fresco Más disculpas Por haberme asustado Tontamente No te preocupes El tío tiene una cara Que asusta a cualquiera Tiene una cara espantosa Ay, ya vieron Mucho Muchos quisieran Tener un rotro Como el mío Princesa Vení conmigo Digamos así Princesa O el tanque este Princesa 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 Buscando a la princesa Por todos lados Llega tarde Soldado Perdón Mi comandante Princesa No te has metido Un cuarto Sin salida Lo tengo todo planeado Compañero Lo tengo todo planeado Compañero Mira Ya Lo tenía preparado Para caso De emergencia Princesa Venga Todo el mundo Adentro Uy, pues tenías que cerrar Eso La princesa Estará ahí adentro Entraré primero Mi comandante Que se ha atorado Como te atoraste Amigo ¿Qué haces soldado? Comandante No puedo moverme Misión cumplida Que no queda tirar Si por eso Eso es Ese show ¿Qué has liado Princesa? Creo que me voy a enamorar De ti Oye Así de frente Estoy dispuesta A todo Con tal De huir Caballero ¿Qué desperdicio Serías Serías Una ladrona Fenomenal La vemos Más tarde En marcha Ok, por aquí ¿Y ahora qué hacemos? Por aquí Por aquí Sígueme Terminemos El teatro Ya es capaz Por acá Supongo ¿No? ¿Por dónde? Ahora que bajé Habrá algo por aquí Unas cartas O algo así Tiene que ver El mago negro El mago Vivi Con todo esto Uy Nos alcanzó Alto Ahí Princesa Este soldado Os rescatará Gracias algo Princesa Bravo Ha sido Ha sido la maniobra Más brillante De la historia Del batallón Pluto No temas Princesa Que secuestraremos Sin falta Que secuestraremos Sin falta ¿Cómo? ¿Quién diablo eres tú? ¿Quiénes protegemos A la princesa? Ese es el otro Que estaba vestido De soldado Por eso se trabó Allí Para no dejarlo Bajar Y pues somos Tres contra uno Contra el tanque Este Le atacamos A Steiner Vamos a robarle Steiner Borra de cuero Perfecto Podemos robar Otra cosa ¿Cuántas cosas Tendrán? Atacar Atacar 44 de daño Ahí Atacar No hace mucho Daño 44 Me habéis Obligado Extra La tía es Ultia No Bicho Burinos Ahora Esta noche Se casa mi hija La princesa Cornelia Con el príncipe Schneider Con Schneider Es en mis manos El reino De Sassoon Pronto será mío Oh 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 Hemos atrapado A un tío Sospechoso Que si Vaya vaya Marcos Muchacho Escúchame bien Por más que ames A Cornelia Y por más que Cornelia Te ame No puedo permitir Que se casen Con un plebeyo Como tú Cuando esta campana Suene tres veces Será la hora De tu muerte Ahora que No hay salida Dan Súbete Al número Dos Vale Piense esa Garnet Por aquí Ostras Que le pegó Al 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 Feo Le pegó Al feo Una campanada Más Y Princesa Muchachos Seguí actuando ¿Eh? ¿Dónde estoy? Cornelia Debe decir Marcus Marcus Muy bien Está diciendo En secreto Muy bien Me agrada El teatro ¿Sabéis? Sigamos actuando La reina Debe estar mirando Cornelia O Marcos Como deseaba Veros Quiero estar Junto a vos Llegarme lejos Lejos ¿Qué dice Rey Lear? ¿Les dejarás En paz? Jamás ¿Qué queréis? Estar juntos Nunca Nunca lo permitiré Cornelia Se casará Con el príncipe Schneider ¿No es así Príncipe? Este soldado Con la princesa Quien tenga alguna Queja Se la verá Con mi espada No podemos ganar Escapar Vamos Cornelia Volved con vuestro Padre del castillo No padre He sufrido suficiente Cornelia No me deis más Dolores de cabeza He decidido Esta boda Por vuestro bien Comprended Ha llegado Toda Rey Lear Por la memoria De mis padres Y por mi amada Cornelia De la de Que hable Mi acero Oh ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? Dios mío Marcos Perdóname A pesar de todo Es mi padre Cornelia Princesa Pa de Perdonad A vuestra hija Y por favor Perdonad A Marcos No podré Vivir Sin oír Vuestra voz Sin sentir La calidad De vuestro regazo Solo una cosa Me queda por hacer Wow La reina Wow Esto es teatro Wow Hay que distreza ¿Dónde se me ha metido Garnet? ¿Dónde se me ha metido Garnet? Esto ha sido He estado muy bien Ha valido la pena cruzar Todos esos tejados No Voy a correr Alto ahí Pues siempre se caen De prisa Bobo Perdonad Perdón a vuestro padre Princesa Oye Como llego ahí Perdón Perdón Alto Oye Que acaba de saltar A la Quietos A la princesa Garnet Uy que le prendió la cabeza A la princesa Oh Todo el mundo la ve Y está mejor A irse Adiós A la compañía Tantalus Vamos princesa Esta soldada No entiende Nada de nada Tener No me perseguí Es más Os lo ruego Esperamos Espero orden El señor No puedo acceder A ese pedido Princesa Está duro Como siempre Deja ya A ese tío Y vámonos Y vamos A rita Aquí Princesa Y tu chaval Estás bien Sí Princesa Os rescataré Aunque no lo queráis Porque si Me pelea Uy Puedo usar A Bibi Bibi Me parece Un personaje Muy cool Magia negra Tiro Vamos a darle Tiro A este Magia X Medeo O invocar No puedo invocar Nada Porque le hice Cero daño A todo el mundo No se le da Deja genera Weimar Que este daño Hace la princesa Sin le daño Al piro Porque no puedo invocar A nadie Esto de hacerle Tear a la roca No le hace Vamos a atacarle Vaya blanca Pura Bibi Está atordido Magia X La magia X No le funciona Todo Solito Y blanca Cuando quieras Creo que se fue El soldado Y el mago A Bibi Bibi se fue También Y el mago Casi le pegan a la princesa. Hasta que ha sacado una invocación ahí de fuego. Ah, que se ha unido el soldado este. Ok, vamos a hacerle... Atacar a Steiner. Atacamos a Steiner. No puedo atacar la cosa roja esa de fuego. Vamos a atacar a Steiner. Expansión. La princesa Garner está atacando a Steiner. ¿Puedo invocar a alguien? No, no puedo invocar la lengua blanca. Cura. Vamos a curar a Gitani. Acumular. ¿Qué se va a acumular? El Sactu no le hace... No le puedo pegar a la cosa roja de momento. Vamos a seguir acumulando. Acá acumulo, pero acumulo algo. Hay que recuperar a Marcos. Meja blanca. Meja blanca. Pura. Marcos. Meja blanca. 156 años. 156 años. Lo que hace daño. Expansión. Se va a explotar o qué? Está que explotó. Pero si la princesa estaba allí, que estaba pensando. Loca la reina. Queda. Loca la reina. La princesa se situó aún así. Moira 192 ... María Z deployment. Nos vamos a estallar Mucosa insolente Nunca pensé que fuera capaz de algo así Tom Tom Ya están listos aquellos juguetes Listo para que ustedes Son capaces de freír a la princesa en un segundo ¿De matar a la princesa? Ah, no, ¿quién ha dicho que la matarán? La quiero viva, ¿entendido? Esta reina es muy rara El que vendeía los tickets decía que tenía algo extraño la reina, algo sospechoso ¿Estás bien, Sina? Yo sí, pero la princesa vista no ha quedado hecho polvo El prima vista Esto se supone interesante, mira que a venir a caer justo en este bosque Nadie ha caído aquí y vivió para contarlo Jefe, el casco está en llamas y no damos abasto No damos abasto No llores, mequetrefe Mejor piensa cómo apara el fuego Y no te olvides de rescatar a los heridos Vale, jefe Toda la carga Armas, objetos, todo lo que sea útil Si nos quema todo, nunca saldremos de este bosque Entendido Apaga el fuego pronto Que no puede solo con todo ¿Qué haces, Aragán? Quedará todo achicharrado Buscamos a la princesa Garnet Sí, no está por ninguna parte Quizás haya quedado bajo el barco Encima de rectarla la hemos aplastado Oh, espera, algo Queda la horca Gabi, bollitán Eso de saltar el barco en pleno vuelo Ha sido una locura, colega No he salido volando con el choque ¿Y vosotros? No, he salido volando con el choque Tomo hueso duro, erró Pero espera, la princesa no está por ningún lado Ha salido de indicación De esta cupo Una secuencia en tiempo actual es algo que ocurre en otro lugar En este momento cupo Cuando aparezca esta indicación Abajo a la izquierda pulsa Voy a hacerlo en cualquier momento Mientras la indicación esté en la pantalla Cupo Ah, que va con Bibi La princesa Garnet ¿Todavía no sigue? Uy, que es eso Cuidado Ok, voy a guardar aquí Vamos a aprovechar Vamos Vamos a guardar aquí Perfecto Y dejamos el capítulo Y por aquí Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!